En este vídeo vamos a hablar de banderas rojas. Estas banderas rojas nos alertan de posibles irregularidades en un proceso de contratación pública. Si trabajas con una base de datos enorme no puedes mirar el detalle de cada contrato y es aquí donde las banderas rojas son útiles. Puedes utilizarlas para filtrar los contratos y centrarte en cifras sospechosas. Una bandera roja no significa que algo sea corrupto o ilegal pero ayuda a encontrar la corrupción. Si un contrato tiene muchas banderas rojas sospecha. Por ejemplo, ¿ves muchos contratos pequeños a la misma empresa? Puede que se esté repartiendo o troceando un contrato grande para así evitar competencia. Ojo con eso. Otra bandera roja son los plazos cortos. ¿Quién tiene prisa? También hay que estar atento a cuando sólo una empresa presenta ofertas. La oferta está totalmente hecha a su medida como un traje. Aunque cuidado, esto puede no ser una bandera roja en sectores muy especializados. Si para un mismo contrato encontramos diferentes precios entre distintas administraciones en un mismo año tenemos que preguntarnos ¿qué ha pasado aquí? ¿Algunas administraciones negocian peor que otras o tienen un acuerdo? Las modificaciones son bastante importantes también. A veces una empresa gana un contrato porque ofrece un precio más bajo pero durante la ejecución este contrato se modifica y se encarece incluso más que las otras ofertas que se quedaron fuera. Esta es otra de las formas tradicionales de corrupción. Y no nos podemos olvidar de la opacidad más evidente. Puede mostrarse en forma de celdas vacías en tu base de datos. ¿Por qué lo ocultan? ¿Sólo se trata de administraciones que funcionan mal o están ocultando algo? Esto es especialmente importante si la ley les obliga a publicar esta información. También puede darse el caso de que un pequeño grupo de empresas se repartan los contratos en un sector, a veces haciendo turnos para ganar, lo que llamamos un cártel. A veces tendrás que utilizar otras fuentes como el registro de empresas para encontrar esas banderas rojas. Por ejemplo, si hay varias empresas con la misma dirección que presentan propuestas al mismo contrato y eso ocurre, desconfía. O si tu gobierno está comprando algo a una empresa que no conoces, es útil saber quiénes son para descubrir, por ejemplo, relaciones con funcionarios públicos o conflictos de intereses. Y eso podría ser una clara y bonita bandera roja. Esto es todo sobre banderas rojas. En el siguiente y último vídeo te mostraremos otros trucos y ejemplos de investigaciones periodísticas que puedes llevar a cabo con todo lo que has aprendido. No te lo pierdas. Gracias. Gracias. Gracias.